Hola, buenas tardes. La moda cambia constantemente, así que si tú quieres saber qué cosas están de moda, tú deberías ver a nuestro programa sobre la moda. Anoche fue una exposición de la moda en el que modelos presentasteis la moda última. El primero modelo, Anshuan, que es de Taiwan, caminó un par de zapatos de tacón en negro y llegue una camiseta con rayos de hermoso. Cuando tú quieres parecer delgado, tú debes llevar ropas con rayos. Después, el segundo modelo llamaba Sam Chan. Llevaba zapatos de tacón de afucha. Estos zapatos eran Christian Lubutin. Entonces, los zapatos tenían sueras rojas. Ella también llevaba un chaleco de lana que era sellido y negro arriba de una caladora verde que tiene doradores. Luego, el tercer modelo, Vizke, llevaba sus zapatos de cuena de oro. Estos zapatos también eran Christian Lubutin. Ella los llevaba con una blusa rosa de boomerang y las hojas de cebuchi y marcelona jacob. Por el gran final, Sabrina caminó un par de zapatos blancos de machico y oscuro jeans de Hollister. Import Ultimo, Sabrina sheet.